Bueno, para la gente presente esta noche, el correo de salud, DJ Gordo en acción esta noche, por supuesto, y en animación por un corto tiempo ahí, saludando a toda la gente presente en este bonito bautismo. La vida me voy a gozar, aunque traiga un sentimiento. La vida me voy a gozar. 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 La vida me voy a gozar.